Bueno, ya estamos en contacto con Gonzalo Collado a través de Skype, directo desde Barcelona en España. Gonzalo es analista de Geopolítica y Seguridad Internacional, pero también vamos a charlar con él respecto de su rol de argentino. Argentino en España, es de San Juan y va a charlar en unos minutos con nosotros. Hace cinco años, si no tengo mala información, está viviendo en España y vamos a tomar contacto con él. Gonzalo, mi tocayo, Gonzalo también es mi nombre, Gonzalo Romero. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Gonzalo? Un gusto. Bueno, preguntarte, Gonzalo, ¿cinco años que vivís en España? Así es. Bueno, ¿y cómo están? ¿Cómo se encuentran? Sabemos que vienen de semanas complicadas, pero están igual de como veníamos haciendo el seguimiento hasta ahora o un poquito mejor? Bueno, bastante complicado realmente, pero se estima que ahora lo que va a hacer es que se genere una especie de planicie en donde ya deja de subir, digamos, de manera exacerbada lo que son los picos, sobre todo con el caso de las defunciones, las muertes. Entonces, ahora se espera que se normalice un poco esta situación para luego ir poco a poco bajando estos índices de mortalidad, ¿no? O sea, la expectativa es que interpretar lo que viene pasando otros días como el pico, ¿no? Como el techo, como se dice acá. Exacto, exacto. O sea, que en las próximas semanas iría bajando en principio. ¿Qué referencia se toma para entender esto, Gonzalo? Mira, el tema de lo que es estadísticas y demás es complicado. Cada país lo toma a su manera, por eso siempre hay tantas discusiones. En el caso de España, hasta hace poco no se había estado teniendo en cuenta lo que son las muertes, por ejemplo, en residencias de ancianos. Entonces, era como un poco controvertido. En cualquier caso, ahora el Estado español está tomando medidas para llevar adelante mayor cantidad de test y poder presentar, digamos, medidas más fiables de cara a la sociedad. Claro. Nosotros, te cuento, Gonzalo, seguramente ya lo sabés, tenemos una cuarentena en donde tenemos que estar todos los ciudadanos en casa. Hay algunas excepciones, algunos rubros, claramente, como los esenciales, la seguridad, la salud, la comunicación, en el caso nuestro, que pueden salir a cumplir su rol, pero deben volver a casa. Nosotros lo interpretamos como pasivo, incluso acá en el noticiero siempre tratamos de hacer un resumen de cómo vemos la calle y mucha gente no respeta la cuarentena. Hay como un movimiento que también nos favorece a la prevención. ¿Cómo se vive la cuarentena en España? ¿Es súper restringida? ¿Hay una fuerte presencia de la policía? ¿Pasa algo parecido a lo que pasa en Argentina? ¿Cómo es la cuarentena? Mira, inicialmente, hace un mes aproximadamente, estaba como en Argentina la cosa. O sea, la gente no se lo tomaba en serio. Había mucha gente que no se ponía protección, no se ponía un barbijo para salir a la calle. Y ahora están las medidas mucho más duras y el propio gobierno tuvo que ir endereciendo estas medidas porque el pico se disparaba. O sea, encontramos que por día se llegaban a duplicar, incluso triplica el número de infectados. Entonces, de repente el Estado como que se vio sin capacidades de poder absorber semejante cantidad de personas con esta infección, ¿no? Y pensemos que España es uno de los países de la Unión Europea que tiene mejor sanidad. Entonces, es muy significativo y es muy importante que la gente tome conciencia de lo que realmente puede implicar una verdadera pandemia. En Argentina creo que de momento no han tenido el grado de peligrosidad que hay en países como España, Italia o Francia. Y la verdad que sería recomendable que lo mejor que pueden hacer es cuidarse y acatar a las normas de seguridad y salir lo menos posible de su casa. ¿Qué imagen, Gonzalo, vos que vivís hace varios años en España, ¿qué imagen en estas últimas semanas fue la que más te impactó de lo que pasa donde vivís? Bueno, las muertes de personal sanitario y de policías y, bueno, guardia civil, que son las más afectadas, digamos, dentro de los cuerpos de seguridad y del personal público que está atendiendo a las personas que están enfermas. Entonces, en ese aspecto, hay gente que se está dejando el pellejo para poder ayudar a otras personas y ver que algunas personas a veces no restan la cuarentena es algo realmente muy grave. Por suerte, puedo decir que en España la mayoría de la gente está respetando la cuarentena, aunque hayan ciertos casos que, bueno, que a veces demuestran lo contrario, ¿no? Bueno, acá en Argentina ha despertado también lo mejor de muchas personas que buscan ayudar, inclusive exponiéndose, como recién mencionabas vos, pero también lo peor, porque nos hemos encontrado con casos de personas, por ejemplo, que viven en edificios donde hay médicos o personal de salud y les ponen carteles en el ascensor o quieren que se vayan, no quieren que les contagie. Hay como una discriminación que se ha generado al personal de salud principalmente. ¿Pasa lo mismo en España? Sí, de hecho, ha habido un par de casos importantes. Uno ha sido incluso en Barcelona, que se viralizó, que le habían pintado con aerosol el coche a un personal de salud. Y, ¿qué te puedo decir? Que, lamentablemente, esto es un efecto un poco de la ignorancia, porque esa persona es la que se está dejando el pellejo y si uno cae enfermo es seguramente quien lo va a atender. Entonces, en este sentido, creo que lo que más necesita el personal de salud es apoyo de la población en momentos tan difíciles, ¿no? Claro. ¿Vos cómo llevas estos días de cuarentena en España, Gonzalo? ¿Cómo son tus días en casa? Bueno, la verdad que encerrados. Hace prácticamente un mes que no salgo. He salido solamente un momento para ir a una farmacia a buscar alcohol, unas mascarillas que el gobierno ha dado a la población. Esa es una de las medidas interesantes que ha tomado. ¿Y qué puedo decirte? O sea, ¿cómo está afectando? Y mira, prácticamente aquí en España se lleva mucho, digamos, en los jóvenes, lo que es poder hacer la compra online. Entonces, en vez de tener que salir al supermercado directamente desde una aplicación del celular o por internet, haces la lista de la compra y te la traen a tu casa. Luego desinfectas todo y está bien. Es una manera que no tenés que arriesgarte y, digamos, y estar con un montón de gente que no sabes quién puede estar infectado y quién no. No, es simplemente por ser precavidos. Aunque los jóvenes no tengamos ese riesgo que pueden tener personas mayores, pero sobre todo por terceros lo hacemos. Porque podemos ser, como seguramente sabrás, asintomáticos. Podemos tener hasta un mes de estar infectados y no darnos cuenta. Totalmente. Bueno, Gonzalo, para finalizar y agradeciéndote por tu tiempo, preguntarte qué le dirías a los argentinos, qué le dirías a la gente que todavía a lo mejor no ha conocido un pico pico de la pandemia como ha pasado en España y que por ahí minimiza la importancia de quedarse en casa, la importancia de las medidas de prevención. ¿Cuál es tu mensaje para los argentinos? Bueno, mi mensaje para los argentinos es claramente que deben tratar de respetar la cuarentena en lo máximo posible. O sea, esto no es broma. Y la verdad que ante distintas teorías y demás que se han especulado a veces respecto a las muertes y demás, decir simplemente que, por ejemplo, la Unión Europea ha detectado un aumento de la mortandad promedio en los países que están más infectados en un 63% de funciones. Entonces, esto no es broma, hay mucha gente que ha fallecido, muchos abuelos, muchas personas con insuficiencias respiratorias que son víctimas. Entonces, en este sentido, si van a hacer la compra en el supermercado, van a ir, que vayan protegidos, que lleven guantes y hagan una compra grande que les dure al menos para dos semanas. No salgan cada dos o tres días a comprar lo que van a consumir a corto plazo. Hay que pensar no solo por la salud de uno, sino también por la de toda la gente que nos rodea, ¿no? Claro. Muy claro, Gonzalo. Te mando un abrazo y gracias por tu tiempo de nuevo. Gracias. Un placer. Gonzalo Collado, desde España, Barcelona. Bueno, y nos cuenta en primera persona cómo viven por estos tiempos la situación en ese país.